Somos Legión, somos Gamer, Legión Gamer Podcast, el Gamer nos une, un podcast diferente para gamers únicos, noticias interesantes, historia del Gamer y mucho más para mantenerse al tanto del actual como del pasado, porque en todo su caso, el Gamer nos une. Bienvenidos amigos al episodio número 84 de Legión Gamer Podcast, somos Legión, somos Gamer, Legión Gamer Podcast, el Gamer nos une. Soy Apa, y a pesar de sufrir algún virus extraño, sabemos si es gripe, si es lo otro que anda por ahí, pero no estamos en las mejores condiciones, pero por suerte, damos apoyo al gran Rising, que se incorporó a este episodio de manera emergente. ¿Cómo estás señor Rising? Todo tranquilo aquí, probando un par de cositas para, arreglos para el DeLorean. Oh, mira que bien. Bueno, esta semana han salido unas informaciones muy interesantes en el gaming, aunque hay cosas que veo que, viendo el todo de lo que publicamos, hay alguna expresión de opinión que vamos a dejarla para el final, voy a integrar ahora. Pero, bueno, vamos a tenerlo por aquí, no vamos a hablar mucho, vamos directamente al vicio de la semana, así que no se muevan. Arrancamos con el vicio de la semana. Señor Rising, ¿usted qué ha viciado esta semana? Bueno, esta semana no se ha viciado mucho, hay un avión par de cositas. Lo más que he podido hacer es darle al remake de Metroid 2, que no le había dado, al hecho por fan, al hecho por fan. Y un ching de Final Fantasy X ahí, que yo y mi amigo Roy lo vamos a jugar al unísono. Yo en el Switch y él en el Vita. Oh, pero bien. Excelente. Lamentablemente la versión del Muerto no tiene la música original, esa vaina no me gusta, así que la de Switch será. Bueno, no entiendo. Bueno, en mi caso yo sí he estado rodando bastante. He jugado muy poco rockerlick, quizá en estas dos semanas, quizá dos horas. Que para mi promedio es muy poco. Pero yo he tomado la decisión después de las medidas que han tomado, que han llevado a cabo la gente de Epic y Zionix. Me parece un irrespeto total. Simplemente si hay coro yo juego, si no hay coro no juego. No como antes, que puede pasar horas yo solo jugando con personas aleatorias. Ahora he cambiado por completo mi vida convencida. Aparte de que quiero aprovechar esas horas para dárselas a más juegos single player que tengo pendiente. Que son los que más me gustan. También, esta mente de Soxilia 2, que lo había retomado. Pero llegué a un impasse por varios problemas. Primero, mi propia maquencia. Me han dado en la madre. Y segundo, tengo de enemigo al control. Y eso ha sido un lío total. A veces me quiero cubrir, él decide saltar. A veces quiero hacer un ataque especial, él decide hacer un ataque normal. Y así sucesivamente. Entonces, he decidido parar. Y ahora con este virus, que no sé si se han dado cuenta. Pero a medida que pasa el tiempo, la gripe es la más grave. Si es que es gripe lo que tengo. Y la secuela que deja un juego tan de acción como Tales of. Sufre en las manos. Sufre bastante en las manos. Entonces, he decidido tomar una pausa mientras esté con la enfermedad. Y tomé Dragon Quest XI. Que me aparece. Solamente he jugado como tres horas. Y me ha parecido fantástico. El nivel de detalle. Un son de los juegos que visualmente se ven más trabajados. No es diciendo que tienen los mejores gráficos. Pero, Dios mío. La cantidad de detalles visuales que tiene ese juego. Es increíble. Y lo he disfrutado bastante. Y bueno, Dragon Quest. Y lo otro. Y lo otro es... Se me fue el nombre. Lo otro es, obviamente, Rogue Galaxy. Aprovechando que... El Gamefemérides estuvieron recientes. No voy a hablar mucho sobre ello ahora. Sino que... Vamos a hablar de eso ahorita. En las Gamefemérides correspondientes. Igualmente... Bueno, hicimos en Facebook. Pasar por Facebook. Hay como dos horas de stream de Rogue Galaxy. Y de... Skies of Arcadia Legends. Así que ya saben. ¿Y qué es lo otro que juega? No, solamente eso. Un poco de Pokémon White 2. No sé. Como la velocidad que tiene el juego. Lo bien manejado en los Sprites. En el Overworld. Y en el juego también. Aunque la animación molesta. Hace como que de vez en cuando le ponga la mano. Me gusta bastante. Y bueno. Eso ha sido prácticamente todo lo que he viciado en la semana. Así que yo creo que ya podemos irnos de una vez. El Mambo en la Ryzen. Sí, dale a eso. Sí. Pues no se muevan. Bueno, seguimos con el Gaming Form. Para revivir los grandes momentos y títulos del videojuego clásico. No dejes de escuchar cada mes. Modo 7 Podcast. Ven y recuerda con nosotros entre análisis retro. Datos y anécdotas. La época dorada del videojuego. Sin micropagos ni pases de temporada. Solo puro amor por el pixel y el polígono. Modo 7 Podcast. La retroaventura comienza ya. Puedes escuchar Legión Gamer Podcast en iBooks, Spotify, Tuning, iTunes, Google Podcast y demás plataformas de podcast de su preferencia. Buscando un Legión Gamer Podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales como arroba legiongamerrb. Visita nuestra página de Facebook para que seas parte de nuestros streams de las 5 Mérides. Donde recordamos y jugamos algunos juegos de su aniversario. Game Informe. Las noticias de la semana, debatidas y comentadas. Arrancamos con el Game Informe. Y el primer juego que tenemos, bueno, la primera información que tenemos es que Capcom ha anunciado el Roadmap del 2020, tanto para consola y para PC, de Monster Hunter World Iceborne de la expansión. El Roadmap también viene con el anuncio de que las actualizaciones entre consola y PC se sincronizarán a partir del lanzamiento de la versión 13.5 en abril. En enero de este año, de 24 de enero al 13 de febrero, estará el Astera Celiana Fest y el Grand Appreciation Fest, el festival de apreciación. Así como nuevas armaduras, en febrero de 2020 habrá eventos, misiones de eventos especiales, como un mayor encuentro para monstruos de corona dorada. También, como se dice, premios de decoración incrementados, también mayor recompensas de la gran vena Spirit Bane, gran vena del espíritu sería en marzo, así como mayores puntos de Master Rank. En marzo de 2020, será una actualización importante, es la versión 13.0, habrá una variedad de monstruos número 1, o sea, nueva variante de monstruos número 1 y número 2. Luego, en abril de 2020, será el 13.5, la actualización del título, con nuevos monstruos de Arc Temper, ¿qué es Arc Temper? Rising, Monster Hunter, no sé. Versiones Master Rank, de monstruos existentes, así como el festival de Astera y Celiana. Luego, en mayo de 2020, es la gran actualización del título, el 4, sería la versión 14.0, y regresan monstruos favoritos de los fans. Para junio de 2020 y más adelante, Monster Hunter, habrá nuevos monstruos y actualizaciones planeadas para junio en adelante. Esta es la versión de consola para PC, Rayan, la generación de Raccoon City a partir de febrero. El 12 de marzo tendrán el monstruo Zafijiva, así como el Sinogres Tigen, y más la región de Tundra añadida, etc. Y luego, en abril, será posteriormente, como ya dijimos, lo que se había anunciado de variantes y demás para consolas. A mí me parece bastante bien que puedan sincronizar por fin la versión de PC y versión de consola de Monster Hunter World. Rayan, ¿algo que usted merezca su opinión? Ah, bueno, los Arc Temper, yo me imagino que son las versiones más difíciles todavía que los... Bueno, en la original estaban los Temper, que eran una ofreco. No, tú sabes, que nos respetan. Estamos grabando, para que la gente sepa, las 9 y 33 de la noche, del sábado 1 de febrero de 2020. Y mire lo que pasó por aquí. Como que la vida es un relajo, pero adelante, Ray. Pues los Temper son una versión más difícil, básicamente, de los monstruos originales. Bueno, después de que ya tú pasas la historia y estás subiendo de rango. Entonces, me imagino yo que los Arc Temper son una versión todavía más poderosa de los mismos monstruos otra vez. Wow. En cada Monster Hunter hay como una variante de eso. Por ejemplo, en la 4 estaban las versiones Apex, que tenían un nivel de armadura super. Tenías que darle a tu arma como una piedra que hace que tú le puedas dar por tiempo limitado a esos monstruos. Pero ya tú sabes que las recompensas valían la pena. Así que, entonces, en la Generation están los Hyper Monstruos, que básicamente tienen una parte del cuerpo super potenciada. Y te dan con esa parte, ya tú sabes que te quitan el pedazo de vida. Y así mismo. Entonces, en la World están los Temper y ahora los Arc Temper. Y así. En todo caso, ojalá y después a partir de abril, cuando ya se sincronice, dada a la iniciativa que tienen ambas empresas de consolas de compartir, de abrir sus servidores para el crossplay, que se lleve a cabo el crossplay de Monster Hunter World. Sería genial que pudiera lograrse eso. Bueno. Hay que ver. Lo que Capcom ya tenía crossplay con Dragon's Dogma Online entre PC, Playstation 3 y Playstation 4. O sea que. Nadie sabe. Nadie sabe. Bueno, vamos entonces a la siguiente información. Y es que salieron unos videos de gameplay y detalles de Captain Tsubasa, o Tsubasa, Rise of the Nier Champions. Y la verdad es que tuvieron mucho, mucho de ver eso. O sea, yo vi el juego y debo decir que quedé gratamente sorprendido con el gameplay que tenía. Fueron GameSpot, IGN y Jouksak 2. Jouksak 2. Imagino que se pronuncia, una página francesa. Del juego, nuevo juego de fútbol basado en la serie clásica de manga. El concepto de que todo el mundo puede disfrutar las superjugadas de Captain Tsubasa. Usa un juego de acción, un sistema de juego de acción donde puedes disfrutar de ofensa y defensa a través de superjugadas de soccer, o sea de fútbol. Con controles simples, puedes disfrutar de las acciones únicas de cada personaje a través de la barra de espíritu y las habilidades para cada jugador, cada personaje, así como sus supermovimientos. Cada personaje tiene una barra de espíritu única que se consume al, como se dice, al correr más rápido, al activar varios movimientos que actúan como ataques especiales. Entonces, como utilizas efectivamente esta barra de espíritu, va a influenciar en como se desarrolla el encuentro. Entonces, yo veo el juego, algo que, no sé, me haga acostumbrarme, es que generalmente los juegos de fútbol no tienen un panorama general de todos los jugadores. Por eso, la cámara está tan lejos para que puedas tomar medidas más tácticas. A dónde pasar, en qué momento pasar, si hay que retomar el balón hacia atrás para tratar de evitar el tome del balón. Hacer un contraataque es más previsible, precisamente por la distancia de la pantalla. Pero aquí la cámara está bastante cerca. Entiendo el porqué, debido a estos movimientos que hay, que es lo que caracteriza a Captain Tsubasa. Sabemos que en supercampeones lo que menos hay es realismo. Hemos visto goles en un segundo. Hemos visto de todo en ese juego. Digo, perdón, en ese anime. Así que, bueno, uno de los movimientos especiales es el B-Zone. Entonces, cuando se acumula el equipo, la barra compartida del equipo, puede realizar acciones que incrementen la moral del equipo. Así como tomar al oponente con un drible o robar el balón. Al subir esta barra al punto máximo, puede desactivar el B-Zone. Cuando se activa el B-Zone, el miembro del equipo recupera la velocidad de recuperación de la barra de espíritu de cada miembro del equipo. Así como la acumulación de speed de velocidad para patear el balón se acelera por un periodo de tiempo. Así que el tiempo que puedes activarlo y las acciones que lleves a cabo durante la activación. Serán una gran influencia en cómo el encuentro se lleva a cabo. Y también hay personajes que tienen habilidad de capitán que pueden sumar más efectos. Eso me parece que tienen muchos elementos de RPG, como los clásicos que había. De Captain Tsubasa para Super Nintendo, etcétera, etcétera. Y la verdad es que, no sé yo. Espérate que la... No estoy escuchando muy bien y no sé lo que pasa. Como decía, que hay muchas opciones. Dependiendo de los personajes, dependiendo de la situación. Hay muchos elementos del anime que se han incorporado como mecánicas en el juego. Sobre todo eso de la barra de espíritu. Que lo hacen más ver un RPG de acción deportivo con un poquito de juego de fútbol. Más que un juego de fútbol. Sí, o sea, yo encuentro esto en menos juegos de fútbol que Mario Strikers. Y eso es mucho decir. Pero ya, a ver cómo lo desarrollarán. Se ve interesante. Me gustaría mucho que lanzaran un demo para así no terminar de convencerse. Pero ya el tiempo dirá. Por lo menos se ve muy bien el juego. Se ve divertido. Y ojalá que quienes lo adquieran, queden satisfechos. Lo que me sorprende es que se lanzará en todo el mundo. Para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC a través de Steam. En 2020. O sea, que generalmente estos juegos se quedaban en Japón. Pero al parecer ellos conocen la popularidad que tiene la serie fuera de Japón. Y van a explotarlo. Y eso me parece muy bien. Rising. Yo he hecho un monólogo aquí. Él quiere compartir algo. No, no. Lo que pasa es que Captain Tsubasa, tú sabes que los campos de fútbol son kilométricos. Sí, sí, sí. No es que la cámara esté cerca. Es que el campo es súper grande. Entonces, está bien el juego. Lo poco que vi y lo que falta todavía porque enseñen. Se ve bien un juego de fútbol que tú sabes. Que anime a la gente que no le quiere dar su cuarto a Electronic Arts o a Konami. Así que algo entretenido. Que no sería nada así de la Mario Style. Algo diferente, no sé por qué. Será justo. Saludo a RetroGamers1412 y mi hermano Brian. Que ojalá él quiera este juego para verlo en stream. Si nos juntamos jugando. Y bueno, vamos a la siguiente información. Que es sobre Nioh 2. Que ya tiene fecha de salida. Ellos presentaron el trailer oficial de la historia. Y anunciaron que por eso es que no tengo el pre-order. Ah, bueno. Iba a dejar los comentarios para el final, pero se me escapó. También anunciaron los planes de contenido descargable post lanzamiento para Nioh 2. Nioh 2 se llevará a cabo en Japón feudal de 1555. Un país que está en la miseria y la locura de una guerra sin fin. Entonces, eres un ronin que no habla. Que vive como un mercenario por contrato. Y como un renombrado cazador de yokai. Nacido por padres humanos. Y abandonado padres humanos y yokai. O sea, es mitad yokai el protagonista. Ya lo confirman oficialmente. Tienes la habilidad de tomar la forma sobrenatural de yokai. Así que, bueno, vamos a leer todo. Vamos a ver que dicen. Ah, como el contenido descargable. Tenemos tres contenidos descargables mayores en planeación. Cada uno enfocándose en un momento de la historia. Y Nioh 2 prometiendo horas de gameplay adicional. Que proveerán de bastante reto para aquellos que buscan más. Similar al juego original. Los jugadores pueden esperar nuevas armas. Nuevas habilidades de combate. Nuevos personajes. Con cada contenido descargable incorporándose. Tanto a las misiones principales. Y sus misiones. Los tres paquetes de contenidos descargables. Son incluidos en el Season Pass de Nioh 2. Que forman parte de Digital Deluxe Edition. Ahora disponible para pre-order. Aparte del juego principal. Y contenido descargable. También tendrás juegos in-game. Como la armadura de Demon Horde. O el... No sé cómo decirlo. Como ya le dicen a eso que... Que a veces se regalan. Que tiene un significado. Un amuleto. Esa es la palabra. Un amuleto de Kodamanetsuki. Para los jugadores que compren la edición especial de Nioh 2. Aparte del juego principal y el Season Pass. Tendrán una caja de metal exclusiva. Con el arte. Un libro del arte de Nioh 2. Nioh 2 saldrá para Playstation 4. El 12 de Marzo en Japón. Y el 13 de Marzo en el resto del mundo. Y... Que decir... O sea... El juego me llama mucho la atención. Pero... El aspecto de que tenga un contenido descargable. Ya hace que baja en prioridad. Va a ser buenísimo. Por lo que pude probar del beta abierto. Que se hizo a final del año pasado. Estaba muy bueno el juego. O sea... A nivel de dificultad. Estaba... Bien equilibrado. O sea... Te daban a la madre como si nada. Pero ahora lo chévere es que tú puedes jugar la historia hasta con tres. Con dos amigos más. Lo hace más chévere eso. Y tú puedes ahora... Bueno... Eso ya lo dijimos en otro podcast. Así que no tengo que abundar más en eso. Rayce. ¿Usted qué le parece eso? Bueno... Si ya están desde ahora empezando a quitar de los chéritos. Mejor aguantarse hasta que... O sea que muestren todo lo que hay en el menú. Así uno elige cómo armar su experiencia de aquí. Porque obviamente... Me imagino que después vienen también expansiones de la historia o algo así. La 1 pasó algo así. Eso fue. El juego salió. Y lanzaron tres expansiones. O sea... El CISO PASS. Mejor aguantarse. Tranquilo. Es que vayan sacando el contenido. Después... Se coge... O quién sabe si lo ponen en el plus. Así siempre va a haber... Va a haber un grupo que lo va a tener. Y así se disfruta el cooperativo. Claro. Hay que estarse tranquilito con ese tipo de software. No hay que... No es que se vaya a acabar el mundo. A menos que uno sea un youtuber de eso. Que hay que... Que tienen que tener lo último para enseñarlo. Si uno... Uno no... Un agente normal no tiene... No tiene la prisa así de... De conseguirse eso así tan rápido. Así es. Bueno entonces vamos a la siguiente información. La siguiente información es... Sobre Pokémon Home. El Pokémon Company ha revelado... Ha lanzado la página oficial de Pokémon Home. Dando información del servicio por la nube. La aplicación de servicio por la nube de Pokémon. Y se lanzará para Switch, iOS y Android en febrero. Entonces Pokémon Home es un servicio compatible con aparatos móviles y el Switch. Donde todos los Pokémon pueden juntarse. Al conectar la misma cuenta de Nintendo Account. Tanto la versión de Nintendo Switch y móviles. Podrás acceder a las mismas cajas de Pokémon en ambas versiones. En Pokémon Home puedes mover entre juegos compatibles e intercambiar Pokémon en cualquier momento y más. Entonces aquí hay algo muy interesante. Juegos... Los Pokémon este Pokémon Bank. O sea de los juegos de 3DS. Solo pueden pasar de Pokémon Bank a Pokémon Home. Los juegos... Los Pokémon de Pokémon GO solamente pueden ir hacia Pokémon Home. Los Pokémon de Let's Go y Let's Go y Let's Go Eevee y Let's Go Pikachu. Solamente pueden pasarse desde el juego a Pokémon Home. Sin embargo en Nintendo Switch. En la versión de Pokémon Sword y Shield. Tú puedes intercambiar los Pokémon. Es decir, tú puedes depositarlos. Puedes también extraerlos. Así que mucho cuidado. A quienes tengan sus Pokémon en las diferentes versiones. Porque no habla de regresar a lugares originales. En los juegos de Pokémon. Bueno, en el caso de Pokémon GO no han dicho nada. Dicen que viene pronto. Pero realmente no han hecho ninguna... No han dado ningún dato de... Ningún detalle de cómo se va a realizar. Entonces, hay que dar la información completa antes de lanzar el veneno. Así que vamos a continuar leyendo. Ok. La versión de Switch tiene competitividad con los juegos de Switch. Eso lo dijimos. Entonces, una vez un Pokémon de Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Eevee. Se mueve a Pokémon Sword o Pokémon Shield. No puede regresar a Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Eevee. Sin embargo, tú vas a mover un Pokémon de Pokémon Let's Go... Bueno, esto no tiene sentido. Bueno. Ah, aquí está también lo de 3DS. Tanto las versiones de Switch y versión móvil de Pokémon Home tienen conectividad con Pokémon Back. Pokémon Sword y Shield puede conectarse a la versión de Switch. Pokémon Home. Me puede conectar. Pueden ver Pokémon de Pokémon Let's Go Go, Pokémon Eevee, Pokémon O, Pokémon Sword y Shield. No entiendo. Me confunde la imagen que ellos publicaron y lo que dicen texto. Dicen cosas contrarias. Habrá que esperar entonces a ver. Bueno, una vez que se mueve... Lo que sí está claro es que una vez que un Pokémon... De Pokémon Let's Go, Pokémon... De Pokémon Let's Go... Se mueve a Pokémon Sword o Shield. No puede regresar al juego original. Entonces, si tienes... Los juegos de 3DS... Una vez que se mueve de Pokémon Back a Pokémon Home... No puede volver al Pokémon Back. Entonces... Puedes intercambiar Pokémon usando el móvil. Ahí en el Wonder Box... Donde puedes intercambiar Pokémon de manera aleatoria. Entonces, depende de cuánto pagues... La cantidad de Pokémon que puedes poner en el Wonder Box. Y... Deja a ver... El GTS regresa ahora. Podrás especificar los Pokémon que quieres. Con el Pokémon que quieres recibir. Bueno, eso todo el mundo lo conoce. Se ha tenido el juego. Y podrás pedir Pokémon incluso que no tengas registrado en el Pokémon Estacional de Pokémon Home. Es decir, el Pokémon Estacional... Ahora va a estar en Pokémon Home. Y podrás incrementar los Pokémon que puedes intercambiar a la vez al ser parte del... Pagar el Plan Premium. Y vamos a ver qué más. Room Trade te permite crear una habitación y te permite intercambiar Pokémon entre las personas que quieran unirse. Cada habitación puede... Cada cuarto puede tener hasta 20 personas. No sabes qué Pokémon vas a recibir hasta que se complete el intercambio. Las habitaciones de intercambio no tienen costo. Solo podrás crear habitaciones cuando seas parte del Plan Premium. Y qué más tenemos por acá. Intercambio con amigos. Te va a permitir cambiar Pokémon con otros usuarios. Y que te hayas vuelto amigo en Pokémon Home. Pese a agregar amigos. Ok, qué más. Está más largo de lo que pensaba. Bueno, el Pokédex Nacional. Y cuando lo depositites en Pokémon Box. Se va a activar. Para registrarse a medida que vayas integrando Pokémon. Podrás ver todas las entradas de varios juegos a la vez. Y bueno, qué más tenemos. Mystery Gift. En la versión móvil de Pokémon Home. Para Pokémon Sword and Shield. Así como Kibs. O sea, regalos específicamente para Pokémon Home. Los Pokémon recibidos en Pokémon Home. A través de Mystery Gift. Podrán depositarte directamente en la caja de Pokémon Home. Debes tener por menos 16 años. Un evento para Mystery Gift. Parece que ahora. La Mystery Gift la van a hacer directamente en el celular. Y viendo que la versión de Switch. De Pokémon Home. No tiene esta opción disponible. Oye, qué extraño de eso. Rhyse. Y de a ver qué hago. A ver, es forzando integración móvil. Obligado en todo. Sí. Ahora hay Your Room. Ahora tienes una habitación. Por eso se lo hace 20. Dentro de los juegos que he conectado a Pokémon Home. Podrás editar tu perfil usando stickers. Debes obtener los stickers que no cumplas con ciertas condiciones. O realices varias cosas en Pokémon Home. Conocidas como retos. No sé. Eso no... Mucha gente supongo que va a estar contenta con eso. Pero no sé. Me huele a algo extraño. Pero continúo leyendo. Para después opinar. Data de batalla. Puedes chequear cómo te van las batallas ranked. Así como las competiciones online. De Pokémon Sword y Pokémon Shield. Así como los rankings de los Pokémon usados en ellos. Así como en la data de batalla. Podrás ver los récords de batalla de cada entrenador. Así como la información acerca de qué movimientos son populares entre las competencias de Pokémon. Entonces noticias. Podrás acceder a recibir varias noticias acerca de Pokémon siendo distribuidos como regalos. Información acerca de competencias online. Para Pokémon Sword y Pokémon Shield. Puntos de Pokémon Home. Se acumulan. Mientras depositas más Pokémon. Y conoces la versión de Nintendo Switch de Pokémon Home. Podrás cambiarlos por puntos de Pokémon Home. Cambiarlos los puntos de Pokémon Home por Battle Points. Para usar en la serie de juegos principal. Y bueno. Estoy viendo los precios. Los precios son. Dos dólares con 99 por un mes. Cuatro dólares con 99 por 90 días. Y doce meses por 16 dólares. Entonces. En cuanto a los. Si no tienes. Si no tienes el plan premium. Puedes mover Pokémon de Pokémon. No puedes poner Pokémon de Pokémon Bank. Con premium sí. Número de Pokémon que puedes depositar. En el básico son 30 Pokémon. En premium son 6 mil. En cuanto a las. ¿Cómo se dice? A las mejoras de premium. El número de. Hace de Pokémon que puede depositarse a la vez. Pokémon Box. El básico son 3. El premium son 10. Pokémon que pueden. Colocarse en el GTS a la vez. El básico es 1. Y premium son 3. En room trade solo puedes participar. En premium puedes crear el room trade. Y participar. Y la función de juez. Solamente puede. Solamente está disponible. Si tienes el premium. Para ver con qué tal. Los IV de los Pokémon directamente en el juego. Ahora sí. Raises. Tenemos toda la información. Podemos darle su veneno. A Pokémon. Pero qué perrería. El GTS ahora es premium. El maldito GTS ahora es premium. Así es. Algo que está desde Pokémon Diamond. Y Pokémon Pearl. El GTS es premium. También meten mil cosas. Que te juro por Dios. Que además se van a usar como 3 de ellas. A menos que hagan ciertos eventos. Así que. Ay Dios mío. Mira. Quejarme de Pokémon. No. 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 Pienso demasiadas cosas al mismo tiempo. Quejarme en este punto. No sirve para absolutamente nada. Porque lamentablemente. La gente que se queja. Son minorías. Exactamente. La mayoría está. La mayoría está muy feliz. Con lo que. Con lo que le ofrecen. Ellos le pueden tirar dos pedras. Y van a estar felices. Así es. Realmente. O sea. Bien. Bien. Por el que quiera pagar. De 5. No eran 5. Que era Pokémon. Pokémon Bank. Eran como 5 dólares anuales. No recuerdo muy bien. Yo sé que era. Era como 5 o 6 dólares. Ahora a 16. Y encima para poner funcionalidades. Que antes estaban en el mismo juego. Como Mystery GIF. Y el. Y el. Y el GTS. O sea. Ay Dios. Y. Pero nada. Ahí está Pokémon. La gente. Los japoneses hasta llorando. De la emoción. Con las expansiones. Que yo no voy a decir mucho. En el canal. Sí. Definitivamente Pokémon. Se ha vuelto. No sé. Yo lo veo más descarado. Que FIFA. Y. Y. Call of Duty. Porque por lo menos. Estos juegos. Demuestran un avance técnico. O tratan de. De. Allantar. Como un avance técnico. Pero en Pokémon ni eso. Y. Al menos. Al menos en Call of Duty. Uy. La cosa tuvo que ponerse bien mala. Para que la gente. Para que. Los ladrones de Activision. Se pusieran. Manos a la obra. Y mira. La. La Modern Warfare. Por fin. Un juego bueno. Después de tantos años. Digo. No después de tantos años. Habían algunas que tenían. Por ejemplo. La. La World War 2. Tenía sus. Sus cositas. Pero. Esta fue la que se notó el cambio. De una. De una a otra. Esta. Verdaderamente. Se siente diferente. A diferencia de. De como cinco anteriores. Así que. Al menos. Esta gente. Cuando se quejan. Al menos. Los ladrones de Activision. Se oyen. Tú. Tú. Oyes. Te oyen. Perdón. Aquí no. Aquí. Tú te quejas. Y son los mismos. Los mismos estafados. Lo que te dicen. Que te callas. Que te callas. Que compran. Compran más. Las versiones. Mejor. Vendidas. Han sido estas. Bueno. Vamos a hablar de eso. Ahorita. De la cantidad. Y precisamente eso. Yo espero. Que no ver. Nunca jamás. A ninguno de esos. Que compraron su Pokémon Sword and Shield. Que van a pagar su expansión. Que van a pagar su Home. Hablando de que te va a salir. Más de 100 dólares. Y una anualidad. Un servicio. Que antes no existía. Era completamente gratuito. Muchos de esos features. Fue un producto concreto. En el caso de Pokémon Box Ruby Sapphire. O my Pokémon Ranch. Pero desde el Poké Bank. Que nunca lo pagué. Lo vi como estafa. Porque. O sea. Porque una cosa es. Que ese sea. Un extra. Es decir. Una manera de tú. Poder pasar tu Pokémon. Tú puedes almacenar tu Pokémon online. Paga tu Pokémon Bank. Perfecto. Ahora. Deberían de por lo menos. Darte la opción. De tú pasarlos. Aunque sea de manera más incómoda. Uno a uno. Si le da la gana. Pero de manera gratuita. Pero bueno. Es lo que hay. Lamentablemente. Y no se puede hacer nada más. Yo simplemente. Me he retirado de la franquicia. La séptima generación. Fue el último juego de Pokémon para mí. Y no continuará con él. Es lamentable. Porque una franquicia. Que le tengo mucho cariño. Por las amistades. Que he podido encontrar a través de ella. Por las enseñanzas. Que he podido obtener a través de ella. Con todo el conocimiento de inglés. Pero ya. Todo tiene un principio y un final. Y este para mí es el final. El camino de Pokémon. Y sabemos que le va a ir bien. Tiene su. Su séquito asegurado. Dispuesto a pagar lo que ellos piden. Agente Cobre. Usted se integró ahora. Pero de su opinión. ¿Cómo está usted? Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, sí. Disculpenme que me tardaba un poco. No se preocupen. Sí, estaba. Ustedes saben que a veces. Uno tiene que ayudar a ese. Especimen femenino. Llamado mujer. A organizar unos cuantos cumpleaños. Entonces. No es lamentable. Porque siempre es bueno. Estar acompañado de una persona. Al cual tú estimas. Pero son cosas siempre. Que no tienen nada que ver con el podcast. Y no son cumplecatas minutos. Cuando se le aparecen. Ay. Vamos a hacer un cumpleaños. Ayúdame a arreglar. Y yo. Bueno. Vamos allá. Hay que hacerlo. Y usted se escapó del cumpleaños. Para entrar para acá. ¿Otú? Un bálvore. No. Yo terminé mi. Usted se robó su bizcocho. Por lo menos. No. El cumpleaños es mañana. Yo estaba ayudando a una persona. A arreglar. A arreglar. Lo que tenía que ver con el cumpleaños. No. Está bien. Y mañana yo voy a estar trabajando. Dando servicio allá. En el lugar. Donde yo. Pues donde yo laboro. Paga la redundancia. Y no. Y buenas noches. Y discúlpenme. Pero a pesar de todo. Creo que. Estaban hablando algo de Pokémon. Pero no sé por qué tema exactamente íbamos. O sea. Que refresquemos un poquito. El Pokémon Home. Del tumbe que es. Ciudadanos mensuales. Servicios que ya estaban integrados. En la generación anterior. Que ahora son de cobro. Ok. Pero. El Pokémon Home. Ustedes estaban hablándolo dentro de una noticia. Una noticia. Ok. Pero. Bueno. El servicio de Pokémon Home. Me acabaste de decir. Que era un nuevo servicio de pago. Por Bate la mente. Sí. Para. Pero para. Comprar más Pokémon. Para. Comprarlo. Para depositar Pokémon. El poder excepcional. Ahora va a ser en móviles. Y en la consola. No va a ser. Directamente. En el juego. Para. Intercambiar. Pokémon. A través del mismo celular. Y transferir Pokémon. De otras versiones. Para que luego pasarlos a Pokémon Sword and Shield. O la versión principal. De momento. Sí. Ok. Por lo que yo veo. Es que. Por lo que yo veo. Es que no quieren trabajar mucho. Los. Los desarrolladores. Como han dicho anteriormente. Jejejeje. Y bueno. Ahora. Esas decisiones. Que están tomando últimamente. Con esa saga. A muchas personas. No le están gustando. Y. Y es lamentable. Porque. Ya. El público. A pesar de todo. Sigue comprando el juego. Y mientras sea rentable. Es el problema. No importa. Los. Los disparates. Que hagan. En contra de la comunidad. Siempre y cuando. Haga una persona. Que. Quiera seguir apoyándola. A pesar de la mediocridad. Es lamentable. Sí. Pero bueno. Ya. Creo que hablamos más que suficiente. Hacemos más 10 minutos. Hablando de Pokémon. Ya. Ya la gente compró su juego. Y va a comprar. Sus expansiones y servicios. O sea que. Lo que estamos más. Desahogándonos. Que otra cosa. Vamos entonces. A la siguiente información. Que es. Las ventas. Que han tenido. Yakuza Recepción en Japón. De Yakuza 7. Y 13 Sentinels. Yakuza 7. Pudo conseguir. Unas ventas. Físicas y digitales. De Yakuza Like a Dragon. De más de 300.000 unidades. En más de dos semanas. Anunció. El director. De la general de la serie. Toshihiro Nagoshi. Ellos lanzaron ese RPG. Para Playstation 4. 17 de junio. Perdón. De enero. En Japón. Y se planea el lanzamiento occidental. En algún momento de este año. Ellos. Están sorprendidos. Con las ventas digitales. Que han alcanzado. Casi la mitad. De las ventas totales. Perdón. Han alcanzado. Casi la mitad. De las ventas totales. De las copias físicas. Perdón. Estoy diciendo un disparate. Eso es. Los medicamentos. De la gripe. Que me tienen así loco. El punto es. Que. Las ventas físicas. Son 156.993. Y las digitales. Apuntan a casi 140.000. Copias. Que en Japón. Eso es impresionante. Porque ellos no son muy de comprar. En digital. Pero. Comparado a otras versiones. No es un aumento en ventas. Y no se sabe. Que va a pasar aquí en occidente. Así que. Ellos sabían el riesgo. Que estaban tomando. No se sabe. Como va a caminar el juego. Y vamos a ver. Como les va. Mucho. Mucha suerte. Para el equipo. Ellos. Se atrevieron. A hacer un cambio. Para no. Por así decirlo. Abrumar la franquicia. Con los mismos sistemas. Etcétera. 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 Yo espero que. Por lo menos. Las ventas aquí. Sean decentes. Para que así ellos. Puedan seguir sacándote. No este tipo de. Porque eso sería como un side story. Side story. No, no. Es la continuación. Es la continuación. Pero con un cambio en el sistema. Exactamente. Ese es un movimiento aguerrido. Que hizo el equipo. De desarrollo. Puede ser que. Cuando llegue a América. No le funcione. Pero yo espero que sí. Yo espero que las ventas. Pues por lo menos. Sean decentes. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo la verdad que no tengo tantas estimaciones. Ryzen. ¿Te va a decir algo al respecto? No, no, no. De aquí nada. Ok. 13 Sentinels. Age's Rim. Tuvo unas ventas totales. Incluyendo físico y digital. De 100 mil unidades. El juego se lanzó. Para Playstation 4. El 28 de noviembre de 2019. El lanzamiento occidental. The 13 Sentinels. Age's Rim. Tienen planes. Pero no se ha. Compartido una fecha oficial. Así que. Bueno. Ojalá que salga. Yo tengo el demo. Y no lo he probado. En verdad. No tengo muchos. Muchos ánimos. De probarlo. Pero tengo que hacerlo. Tarde o temprano. Lo que pasa es que. Estoy centrado en las efemérides. Y bueno. En lo que me quiero jugar. Y no me he dedicado a 30 Sentinels. Pero vamos a ver. Cuando lo lanzarán en Occidente. Pasando a otra noticia. Panels Star Online 2. Tendrá una beta cerrada. Para Xbox One. Desde el 7 de febrero. Hasta el 9 de febrero. Aproximadamente desde las 8 de la noche. El 7 de febrero. Hasta las 3 de la mañana. O 2 de la mañana. Del 9 de febrero. Anunció Sega. Esta beta cerrada. Tendrá texto totalmente localizado. Así como. Bolses de personajes. En inglés. Personajes que participen. En el beta cerrada. Podrán mantener su progreso. En el juego completo. Cuando se lance. En América. En primavera. Los jugadores podrán. Ponga la redundancia. Personalizar a sus personajes. Erigiendo. De 4 razas únicas. Y 9 clases. Y se unirán. Junto a 11. Jugadores más. Para luchar juntos. Un concierto especial. E-game. Se llevará a cabo. El 8 de febrero. A las 11 de la noche. Hora de la derecha. De Estados Unidos. Y los jugadores. Podrán verse. En la. Ah ok. Podrán reunirse. En. En la nave. De la. La shopping plaza. La plaza de compras. En la nave. Para ver el concierto. Hay unos 4 objetos. Que serán extra. Photon Hallow B. Un pase. Un free pass. Para el salón de belleza. Supongo que eso es para. Rehacer el personaje. También tendrán. Recompensas diarias. De 50% de experiencia. Más. Un boost. Que esto es consumible. También. Igualmente. Para objetos raros. Y entre otras cosas. Cada día va a tener. Su propio. Sus propias. Misiones urgentes. Especiales. Así que. Así como. Aquellos que prueben el meta. También van a tener. Varias. Recompensas. De completar. Dichas misiones. El segmento norteamericano. De fantasy star online 2. Fue anunciado para. Xbox One. Y Windows 10. En el 3. 2019. El MMORPG. El free to play. Está disponible. Ahora mismo. Para. Momento. Momento. Se fue el audio. Ahora sí. Para PlayStation 4. Nintendo Switch. Y PlayStation Vita. Y no se han. Estas versiones. No se han confirmado. Bueno. Está disponible en Japón. Pero no se han confirmado. Para Occidente. Así que. Toca esperar. Y estoy esperando. Loco que salga. Ojalá y salgan. Todas las versiones. Sí. Igual. Definitivamente. Yo. Por si. Si ese juego. Sale para. Para el PlayStation 4. Esa va a ser. Otra razones más. Para comprar. PlayStation 4. Porque. En PC. Yo puedo jugarlo. Pero. Si sale en PlayStation 4. Pues. También. No está de más. Yo lo estoy esperando. Como una rezadora. Cuando. Se. Las paticas. Cuando las. Cuando las. Sí. Así. Es loco. Porque llega ese juego. No voy a comprar un Xbox One. Por ese juego. Porque va a salir en otras consolas. Y además. Está en computadora. O sea. Que no. Debería de probarlo. En la computadora. Sí. Claro. Hay una vez. Si hay una beta abierta. Yo entonces. Podría. Podría probarlo en la PC. Sí. Porque yo estoy loco. De verdad. Porque ese juego. Salió hace bastante. Ya. En Japón. Sí. Y uno esperando aquí. Con las ansias. Y nunca. Y nunca. De llegar. Pero bueno. Gracias a Dios. Sega. Pues. Ya. Por fin. Se tomó la. Tomó la carta de la luz. Que. Que. Phil Spencer puso el dinero. Ah. Tú ves. Hay que. Ah. Tú ves. Entonces. Por eso. Entonces. Deberíamos de comprar un Xbox One. Algún día. Algún día. Pero ya. Pero bueno. Esquí. No. No. Pero no. No tengo prisa. Ya. Ya. Esa etapa. Me pasó. Hace muchos años. Obvio. Bueno. Entonces. La siguiente información. Es. Que. Patapon 2 Remaster. Se lanzará para PlayStation 4. A través de la PlayStation Store. Bueno. Salió el 30 de enero. Por 15 dólares. Anunció Sony Tractive Entertainment. Es la secuela. Del juego que saliera. Del juego de ritmo que saliera. En diciembre de 2017. Y bueno. Es un juego que. Tiene una evolución de Patapon. Puedes mejorar a las tropas. Con habilidades ofensivas y defensivas. Puedes crear a tu propio héroe Patapon. También Patapones adicionales. Como el Toripón. Etcétera. Etcétera. Y Robopón. También hay más comandos. Y milagros. Hay variedad de misiones. Y muchos minijuegos basados en ritmo. Es un juego bastante original. Que no se. Bueno. No debían seguir. Deberían de darse su tiempo. Porque. Ya la planificia. A partir de la tercera entrega. Estaba poniendo un poco. Ya repetitiva. Ojalá y lo retomen. Un día de estos. Yo creo que el juego. Puede dar mucho más. No sé. Qué opinión le merece a ustedes. Patapón 2 Remastered. Para PlayStation 4. Bueno. Yo mismo no lo jugué mucho. Pero. Lo poco que le di. Era uno de esos. De esos juegos. Originales. Que lanzaron en PSP. Junto con. Este otro. Romero se llamaba. Loco de roco. Exactamente. Entonces. Es bueno que Sony. Se den cuenta que tiene. Más que God of War. Y el. El pana este. De las aventuras. El Chor. Oh. El Lara Croft. Lara Croft con esteroides. Que. Dígase algo. Te voy a decir algo. Que bueno. Discúlpeme. Que estaba comiendo algo. Es bueno. Ver que esas IP. Pues. Vuelven de nuevo a la vida. Por qué. Porque. Porque al parecer. Tienen su público. Y para la saga de Patapón. A pesar de que sean dos juegos. Si no más. Creo. Son tres. Uno y dos. Tres. Ah. Ok. Tenía nada más que conocía la una y la dos. Pues. Eso es lo que. Lo que. Crea. Es que esas IP. Si ellos ven que el público. Pues sigue consumiéndolas. Pues siguen creando más títulos. A continuación de la saga. Pero Patapón en general. Es un buen juego. Un juego de ritmo. A todo el mundo le gustan. Esos tipos de juegos. A mí me encantan. Los juegos de ritmo. Siempre y cuando estén bien hechos. Para rapa de rapper. Las mismas élites. V-Day Gen. De Nintendo DS. La. La clásica. Arthur. Busa Groove. La tengo por ahí. La uno y la dos. Entonces. Hay que darle una oportunidad. A estos tipos de juegos. Ya si usted está cansado de tiros. Si está cansado de superhéroes. Si está cansado de. De. Investigadores. Si está cansado de asesinos seriales. Si está cansado de personajes olímpicos. Dele una oportunidad Patapón. Será que no. No se va a defraudar. De verdad que sí. Vamos a ver entonces. A la siguiente información. Que es sobre. Los juegos de Xbox Live Code. Y PlayStation Plus de febrero. De Xbox Live Code. Tendremos para Xbox One. T.T. Isle of Man. Y Call of Stuklu. O. TUT. Lo que sea. Como se yo. Como se pronuncia eso. Para Xbox 360. Estarán Fable Heroes. Y Star Wars. Star Wars Battlefront. Star Wars Battlefront. Están ahí estos juegos. ¿Cuál Battlefront? ¿La 2015? ¿La de? De Xbox 360. De Xbox 360. De Xbox original. Ahora veo. Mi madre. Bueno. Qué difícil. Qué difícil. No más preguntas magistrados. Entonces. De PlayStation Plus. Van a dar. Tendrán. Bioshock The Collection. Tres juegos en uno. O sea. Bioshock 1. Bioshock 2. Y Bioshock. ¿Cómo se llama el otro? No fue el nombre. Bueno. Sí. Sí. Y The Sims 4. Bioshock Infinite. Es que se llama. Esa misma. The Sims 4. Y. Bueno. De PlayStation VR. Un juego extra. Fireball Zero Hour. Es original de Sony. No tengo idea de ese juego. Y no espero absolutamente nada de él. Pero como es por VR. No sé ni siquiera. Bueno. Voy a agregarlo. Pero no creo que lo juegue. Para mí personalmente. Para mi gusto personal. Están flojos. Están muy flojos. Pero entiendo que mucha gente. Está contenta por Bioshock. Así que bien por ellos. Entonces. Sigue, sigue, sigue. No, no. No le iba a decir nada más. Debe de. Porque en el caso del. Del lado de Microsoft. Mejor dicho. Power Heroes. Ok. Es un título de Evo 360. Que se lo hace bastante tiempo. A mucha gente le gustó. A otros no. Ok. Yo lo veo aceptable. La Battlefront 1. Y viene con un modo online. Pues. Ya de Power Heroes. Sin pago. Sin pago. Porque para eso no paga la suscripción. Para tener su servicio. Pues. A mucha gente va. Mucha gente va a seguir jugando el juego. Porque fue muy reconocido en su tiempo. Esa va de la primera Battlefront. Y todavía se recuerda. Pero ya está la Battlefront. Hay más. Hay más Battlefront. Y eso sería ya. Como motivo de. De nostalgia. Pero. Pero todavía se siguen jugando. Model Warfare 4. Sin remaster. Y los servidores están explotados. O sea que. Eso es de menos. Y la Call of Duty. Mola fue el 2. Y la Mola fue al P3 también. O sea que. O sea que. Por eso no hay problema. Rais. Si usted va a opinar algo sobre eso. Bueno. Que te puedo decir. O sea. Ni siquiera la Battlefront 2. Que es la que la gente. Le gusta. O sea. La clásica. No la actual. Oh. Y encima. Digital. O sea. Para qué. No entiendo. Eso es. Es un crash grab. Demasiado grande. Para mí. También. Qué difícil. Bueno. Pasamos. A otra noticia. Y es que. Nintendo Switch. Ha vendido 52.48 millones de unidades. En todo el mundo. Para. 31 de diciembre de 2019. Anunció Nintendo. Este último reporte financiero. Total de 10.81 millones de hardware. De Switch. Y 64.64 millones de juegos. Fueron vendidos durante estos tres meses. Terminaron el 31 de diciembre. Tendo ha revisado su. Su. Previsión. Anterior. De que vendería 18 millones de Switch. De abril 2019. Y marzo de 2020. A 19.5 millones de unidades. O sea. Un aumentado. También. Compartieron actualizaciones. De los números de venta. De sus títulos. First Party. De Switch. Revelando los primeros números oficiales. Para Pokémon Sword y Pokémon Shield. Y Luigi's Mansion 3. Los 10 mejores juegos. First Party. De Switch. Super Mario Kart 8. Deluxe. Bueno. Mario Kart 8. Deluxe. 22.96 millones de unidades. Super Smash Brothers Ultimate. 17.68 millones de unidades. Recalco. Las ventas de Smash. Y el. Y. En el. En el. Torneo. Que hubo de. Fue en el Evo Japón. Que dieron un control. Para el primer lugar. Un control. Para el primer lugar de Smash. Y se le cayó. Y se le cayó. Y se le cayó. Y se le cayó. En media premia. Yo voy a hacer los cálculos. Y lo voy a hacer. Con. 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 Con calculadora. Para que. Para no equivocarme. Así que. Deme un momentico. Entonces vamos a calcular. 17.60 millones. Y vamos a ponerle 50 dólares. ¿Verdad? 17.680.000 unidades. Por. 50. 884 millones de dólares. Se han ganado aproximadamente. Son caballeros. No pueden dedicar. Un milloncito. A torneos de eSports. Eso es increíble. Y sin contar. Lo que se han ganado. Por el Fighter Pass. Y demás chucherías. Si no. Pero nada. Eso soy yo. ¿Verdad? Tirando patadas al aire. Déjeme tirar. Déjeme decir algo. Espérame. Discúlpeme. Es motivo. De. Pensar. Que de. De verdad. Nintendo. Tiene que cambiar. La perspectiva. Con respecto a ese juego. Y también. Para impulsar. Porque uno de portes. Electrónicos. Con sus franquicias. No sé. Por quién es. El troglodita. Por así decirlo. O el. Cavernícola prehistórico. Que está. Dentro de los directores. Ejecutivos de Nintendo. Que piensa. Que no es factible. Seguir con ese tipo de negocio. En un. En. Dentro de su empresa. Es algo. Es un pensamiento mediocre. Regalar un control. Cuando la comunidad. Te está apoyando. Con tantas ventas. Es verdad. Que Japón. Tiene sus leyes. Muy severas. Antiguancias. Antiguancias de juego. Porque lo considera como. Como el gambling. En otro país. Como juego de azar. Eso yo lo entiendo. Y lo respeto. Para mantener. A una sociedad. Un poquito menos ambiciosa. Y en otros juegos. Ya tú ves. Que están dando. Por lo menos. Cierta cantidad de dinero. Que antes no daban. Y ves que alrededor del mundo. Se hacen torneos. Y apoyan tu juego. Porque llega la mediocridad. De regalar un control. Para un torneo. En el cual. Se inscribieron. Tantas personas. Yo en mi caso. Fuera. Y fuera japonés. Lo más seguro. Es que las críticas. Están a flor de piel. Pero. Los japoneses. Como tienen su cultura. De respeto. Pues ellos no. Ellos no. Tiran las críticas directas. Y lo hacen en inglés. Regularmente. Para evitar. Ese tipo de confrontaciones. Pero da mucho. De que pensar. De una compañía. Que hace ese tipo de cosas. O sea. No estoy diciendo. Que no voy a dejar. De jugar juegos de Nintendo. Lo que sí. Aclaro. Es que. La mediocridad. Al hacer eso. Es bastante grande. No más que decir. Si. Está muy triste. ¿Verdad? Pero bueno. Lo que hay. Imagínate. Pero no encuentro el tema. Que tenía antes. Será que lo quitaron. Ah. Pero aquí. Pero vamos a poner este. Mientras tanto. Ah. Pero no lo encuentro. Me siento perdido. Sin ese tema. Bueno. Vamos a poner este. Entonces. En fin. Bueno. Sigamos con los números. Super Mario Odyssey. 16.59 millones. Playing of Zelda. I'm a Bird of the Wild. 16.34 millones. Pokémon Sword. Pokémon Shield. 16.06 millones. Pokémon Let's Go. Pokémon Let's Go Weeby. 11.76 millones. Splatoon 2. 9.82 millones. Super Mario Party. 9.12 millones. Wow. Muy bien. New Super Mario Brothers. Una Lux. Es un graferito. 5.85 millones. Y Luigi's Mansion 3. 5.37 millones. También hubo. Juegos que. Le fue bastante bien. Como Super Mario Maker 2. Con 5.04 millones. The Link of Zelda Link's Awakening. 4.19 millones. Fire Emblem Three Houses. 2.58 millones. Ring Fit Adventure. 2.17 millones. Astral Shade. Bueno. Llegó al millón. 1.03 millones. Marvel Ultimate Alliance 3. The Black Order. 1.02 millones. Más de 310.65 millones. De juegos de Switch. Se han vendido en todo el mundo. Bueno. Buenos números para Nintendo. Así que. Debe estar de fiesta. Con champaña. Todo lo dar. En las oficinas de. De Kyoto. Japón. Rising. ¿Tiene alguna opinión. Que compartieras respecto? Nah. Nah. Eso de venta. Me da igual. Bueno. Me da una idea. De que dirección. Tomaría Nintendo a futuro. Pero. Total. Un anuncio. Con el cual yo estoy muy contento. Personalmente. Y es que. Las versiones de PlayStation 4. Dead Link of Heroes. Zero no Kiseki. Trails of Zero. Y The Link of Heroes. Aonokiseki. Trails of Blue. Se lanzarán el 23 de abril. Y el 28 de mayo. En Japón. Respectivamente. Por 3.980 yenes. Comproximado de 40 dólares. En físico. Y 3.800 yenes. Vía digital. Anunció Foku. Y aparte de. De nuevas. Nuevos elementos. De. También de las. De las mejoras. Incluyen compatibilidad de sectera. Con. Playing of Heroes. Hajimari no Kiseki. Y la aparición de personajes de Trails of Cold Steel. En. Lane of Heroes. Aonokiseki. Vimos imágenes que se filtraron de Juna. Que es la joven de cabellos rosa. Que está en Trails of Cold Steel 3. Que es una estudiante de. De. De Ring Schwarzer. Que aparece en. Aonokiseki. Vamos a ver. Si tienes esa tira. Podrás obtener varios juegos. Varios monos in-game. Con los juegos. Hajimari no Kiseki. Bueno. Está la imagen de Juna. Entre otras cosas. Que aparecen más por ahí. Algunos datos de Randy. Etcétera. Etcétera. Las primeras. Los juegos. Bueno. Las primeras copias del juego. Tendrán un paquete. De Mi Orcus. Que incluye. Temas de. Cómo decir. Chaqueta de la policial. De Crossbell. En el juego. Y bueno. Hay unas cuantas imágenes. En Gematsu. Que es donde. Hemos tomado todas las informaciones. Y bueno. Todo el mundo está contento. Yo espero. Que lancen este juego. Yo voy a detener. De manera definitiva. Mi. Mi playthrough. De la versión original. De PSP. De Trails of Zero. Y voy a esperar ya. Que salga la versión. Localizada. Por profesionales. De. Para Playstation 4. Ojalá. Que no se tarde. Mucho para lanzarlo. Aquí en Occidente. Que sí. Que sea que es mucho texto. Mucho trabajo. Pero ojalá. Y. Y miren. Es en Sprites. Como le gusta. A la gente cover. Si van a decir algo al respecto. Seguimos. No. Ah. Discúlpenme. Que tenía. Tenía. El botón. En mute. En mute. No. Que iba a decir. Que una de las sagas. Que a mí más me ha gustado. Y nunca le he puesto la mano. Siempre veo gameplay. Siempre veo. Noticias. Y nunca la he jugado. Desde que salió. En PC. Un criminal. Que no venía para. Nunca. No venían. Para. A Meca. Hace mucho. Que le había caído. Atrás de esa saga. Porque había jugado. Las Is. Y. Siempre. Y siempre. He escuchado noticias. Como. Y nunca le he puesto la mano. A mí me encanta. Yo. Yo me imagino. Cuando yo le ponga la mano. Ahí sí es verdad. Tiene un lore más complicado. Que el carajo. O sea. Bien enredado. Yo me imagino. Se le va a dar. Se le va a dar. Su respectiva guata. Como decimos. En nuestro país. Aquí. República Dominicana. Todavía. Pero Raisi. Yo sé que no le interesa. Nada de eso. Nada más. Nada más. Me interesa. Es que llegue. Eso es lo único que le interesa. Bueno. Entonces vamos a la última información. Y es que. El Granblue Fantasy Versus. Se lanzará para Playstation 4. El 3 de marzo. En América. Renunció la editora. Exit Games. En Japón. El juego de lucha. De Arc Instant Works. Saldrá el 6 de febrero. En Europa. Se planea que se lance. En el primer cuarto. Del 2020. Con Exit Games. No tiene oficinas. En Europa. Antes. Quien publicaba en Europa. Por Exit. Era. Nipponichi Software. América. Europa. Pero. Como rompieron relaciones. Sobre todo por la lucha que tuvieron. Por localizar los juegos de Falcon. Disculpen. Obviamente. Ellos no van a permitir que. Que Nisa le publique los juegos ya. Pero bueno. Esos son chismes de otro momento. Van a tener diferentes paquetes. Con códigos para la versión móvil. En algunos casos. El pase de personajes. En algunos casos. La banda son original. Libro de arte. Así excesivamente. Y bueno. De este juego de pareja. Que mucha gente estaba esperando. Por la curiosidad. De que Arc System Works. Está involucrado. Así que vamos a ver. Que tal les va. Si. Si. Espero que. Yo estoy esperando. A que llegue a América. Realmente. Porque. No tuve la oportunidad. De jugar la Close Beta. Wow. Oh my god. Que internacional me oí. No, no. Soy yo nítido. La Close. Pues bien. No tuve la oportunidad. De jugar la Beta. Y unos cuantos amigos míos. De la liga de Guilty Gear. De Arthur. Aquí la pudo jugar. La Beta. Y creo que también. Otro compañero. Y le gustó el juego. Que a mí me agradan. Varios personajes que tiene. No porque haya sido. Sino por realmente. Por como. El sistema del juego. Está hecho. Y como se ven. Los personajes. Sabemos que Arc System. Es una compañía que. No falla. Bueno. A excepción con la Stripe. Que la tenemos como un granotito. De arena. Todavía ahí. Vamos a esperar. A fin de año. Para ver qué pasa. Pero por lo menos. Con Granblue. Pues. Estamos si ansiosos. De que llegue. Hay un amigo mío. Que se llama. Bueno. Hay un compañero. Que se llama Jonás. Está loco por jugar con D.Va. Con la D.Va. Ese no es. El Grapple. El Grapple. Es criminal. Ya tú sabes. Pero bueno. Arc System. World. Es una muy buena compañía. Lo único que la pobreza. La ha descuidado un poquito. Porque piensa. Casualizarla demasiado. Pero todo lo demás. Pronto. Oficialmente. Stripe. Farrell 5. Pronto. Stripe Farrell 5. Tendrá mejor Dash aéreo. Que la misma. Que la misma. Que le guía. Ay Dios mío. Es que hay dos tipos de Dash. Pero vamos a ver. Si ellos lo cambian. Ellos están atentos al BigBap. Hay dos tipos de Dash en ese juego. Por eso ahí está el frontal. Y el bueno. Eso será en otro momento. Lo explicaremos. Aún así. Estoy esperando Granblue. Realmente. Bueno. Entonces vámonos. Ya terminamos el Game Informe. Así que nos vamos. Al lado B. Con las Game Primeras. Así que. Cambia la cinta ahí. Como antes. Todo se va a caser. No se haga. No se haga. Así que. Gracias por acompañarnos. Somos la Gion. Somos el Game. Somos el Game. Somos el Game Podcast. Que hace Game. Nosotros sí. Pero no estamos despidiendo. Sino para que le dé tiempo a cambiar el cassette. Acabas de escuchar el Lado A. Continúa este episodio en el Lado B. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!